Aún es posible apuntarse en el primer trail, la Fortaleza Ciudad de Ceuta, que se va a celebrar el próximo 25 de septiembre con salida y llegada en el Parque de Santa Catalina. Por el momento son unos 240 los inscritos, de ellos un 10% de competidores de fuera de la ciudad. Lo que hace que los organizadores cumplan uno de sus objetivos, que era captar la atención de corredores foráneos, dar a conocer la ciudad y en definitiva fomentar el turismo. La carrera, organizada por el Instituto Ceutí de Deportes junto con la empresa Mis Tiempos con Chip, constará de dos modalidades, 14 kilómetros de marcha y 8 kilómetros y medio de Canicross. La gran novedad para nuestra ciudad será una competición en la que los usuarios irán acompañados de sus perros. La modalidad Canicross tiene previsto comenzar a las 8 y media de la mañana y la marcha tendrá su salida a las 9. El recorrido de dificultad media discurrirá por senderos de la zona del Monte Hacho, con un desnivel positivo de 650 metros, menor en la modalidad de Canicross. Habrá un total de 4 horas y 30 minutos para finalizar la prueba. El precio de la inscripción es de 19 euros Canicross y 22 euros la prueba de marcha. Todas las inscripciones incluyen dos euros que se donarán a la Protectora de Animales de Ceuta.